Es que vos ya tenemos, mirame, yo soy tu amiga y yo te conozco, como la palma de mi mano, y vos ya estás enamorada. Asegurame vos, bicha. Te lo aseguro. Vos que me conoces, así a la neta. Ah, en el plano, vos lo conoces. Mirame a los ojos y decime si es verdad, sí o no. Sí, estás enamorada. Pero lo estás diciendo solo porque... No, te estoy hablando en serio, ¿cuántas veces te he tenido diciendo, me prometo las cosas? ¿Cuántas veces estás excepcionado? Estás enamorado. Estás enamorado. Estás enamorado. Yo no te conozco mucho, solo es lo que entró en el canal. Pero yo sé que ahorita estás enamorado. Estás enamorado. Mira, ahorita tú me estás enamorado. Cuando me lo he dicho a mí, de cuando te enamoras, y es cierto, me lo dice Pey, me lo dice Camarón, me lo dice Nano. ¿Te lo dice Mari? Como que me conocieron ya la... Toda la vida, pues... Exacto. Cambia. ¡Un arco iris! ¡Ay, qué chivo! ¡Ey! ¡No, para mí está cambiando temas! Ajá, ya está cambiando temas. Al final, al final ya lo... Yo sé que estás enamorado y eso no lo cambia. Y hasta por el momento, y te vamos a ir acabando siempre porque esto ya está enamorado. ¡No te vayas, querés, querés, querés! Ojalá, envidioso sea, Pey. ¿Qué? ¿El qué dice Pey? Se viene la lluvia, la primera lluvia, así huele. Así huele, como a tierra mojada. ¿Y el arco iris? Sí, sí. Sí, sí se hace. ¡Uh! Que cierto, y sencillo, a mí me va... Ajá. Vamos, sí. ¡Necesito mojarme de todo! ¡Ah! 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 Vaya! ¡Andá, pues! ¡Andá, pues! ¡Andá, pues! ¡Así que la mojen! Es una buena mujer, solo que si te enamoras de la moda, cuídala, no la puedes excepcionar. Y lo más importante, ser vaciado, andar bien bonito. Sí, bañate, bañate, eso lo pasa primero de cualquier cosa. Mira, te voy a decir algo, también no cambies por una mujer. Sí, cabal. O por nadie, pues por nadie. Por nadie. Siempre tienes que ser el cuidado. Porque si cambia... El problema que siento, siento que no lo puedo decir en cámara o algo así. Llamo a Banano. No, se lo va a aceptar. No, se lo va a aceptar ahorita. Va, ya está en pausa. No, ya está en pausa. Ten pausa, dale. Ten pausa. Enseñárselo, solo enseñárselo. Ten pausa ahí. No, la cosa es que, este... Mi mamá y mi familia están pasando una cosa como... No, pura pausa ahorita. Ajá. Y... No, sí, sí. Este, como que ya tienen la casa donde estamos viviendo y todo eso. Y vos sabés que... Ah, eso era pues chispos. Y nosotros pensábamos que es verdad si estabas enamorada. Vos sabés como es lo difícil de conseguir una casa en cámara. Sí, es cierto. Y... Y... La verdad que eso... Se venía casi... Dos semanas y me van a buscar, 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 buscar... Y... Ayer que... Ajá, ayer que vi... Y como así llorando, me digo. A ver si... Ajá, me ponen mala mía y me ponen a pensar cosas así. Ajá. Ajá. Yo te he juntado dos cosas. Ajá. El enamoramiento y lo de la familia. Yo sé que ahorita la familia... No, fíjate que yo siento que si es por lo de... Lo de eso sí es bien feo. Yo nunca he pasado gracias a Dios esa situación, pero he visto a personas que... Que no tienen algo propio y... Por ejemplo a mi tía Ana. Que a nombre, o sea... Ponete a pensar, no encuentra ahí. Ella se va a tener que ir lejos. Sí. Y el diablo pues... Y el problema es que el diablo tal vez si tenga un lugar donde vivir va. Ahorita porque está aquí va, pero también la mamá... La mamá y su hermano. No, no lo siento en... En vos. Si no que vos quisieras ayudar pues... Decirle mamá vengase para acá o... Mejor aquí en este lugar. No, 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 no. Porque ya me digas. Mira, ya encontré un lugar entonces. Ya, vos ya estás más tranquilo, ya más estable. Ajá, más tranquilo. ¡Ay! ¡Ay! Escuela. Lo guarden. Lo guarden. Lo guarden con cojo. Lo guarden. Lo guarden. Pues sí. Si no es mentira, si... Ay, pues se me va a pasar que me dio eso. Yo andaba con eso, güey. Es cierto, yo hablé con la monica. Yo le conté a la monica y me decían... No, 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 no. Y... Todavía me dijo la monica si... En el naranja. Me dijo, no hay que nada. Me le dije... De la barra pues, es cierto. No, 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 no. No, no, no. Y así, güey. Y ella va a acostumar. Me dice, no, te doy porción. Ya vas a ver qué voy a conseguir. No, sí. No, sí. No, no, no. No, no. Este... Este... Este que amaba. Y la gente vivía. Así que... Y ahí es que salí como... No, 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 no. Y ahí comenzamos a hablar ahí. Y después no habíamos tenido conversaciones así. Y preguntamos del viaje y de todo eso. Y comenzamos a tomar el tema. Y que me dijeron eso. Me dijeron eso. Me dijeron. Me dijeron. La quieren remodelar. Es que es mucho más la máquina que lo que está contando el diablo. Pues sí, ya. Ah, pues sí, ya. Ah, pues sí, ya. Me dijeron. ¿De qué? Sí. De la gran cara. De la gran frente tuya te estaba enfocando. Mentira, hombre. Ve. Y, ok. ¿Qué estamos haciendo, pues? No, nada. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Pues sí, entonces. Es que en ese punto sí te entiendo. Porque yo sé que... Después el otro con las... Ay, con la motosierra. Todavía. La quieren mejorar y todo eso. A la casa esa. Y después la están viendo. Y dime que me dijeron. Entonces, le dije yo. Tengo que buscar a dónde... Un lugar. Y eso era más difícil de allí, de la barra. Buscar una casa. Hoy no se escuchan nada, diablo. Hoy no se escuchan lo que es nada. Por la motosierra y por la máquina. No se escuchan nada. 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 El gordito. Mira, el gordito. Nunca lo había visto. Y la verdad, pues, el gordito, pues... El gordito... No, no. No, es que lo ha puesto descargado a ver. Por eso, por usar motosierra, ahora se puede. Sí. Mira, a ver. Bueno, que ya va a caer el palo. Ya va a caer esta rama. Le dijo... Le dijo... Llevaba la motosierra. No llevaba la motosierra. No le dijo. Le dijo... Le llevaba la motosierra. No le dijo. ¡Vuela! 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 Ajá. Ahí va con todo el gordito. ¡Es que sí puede! ¡Es que sí puede! ¡Es que sí puede! No podía y aprendió. Un buen encargado de... ¡Ay, aquí! Es que es bien, muy buena hora. Y también nos dices el grosor. Mira, tío. Con chula, con el pie. Es que tanto pesa que pesa. Tiene una fuerza. Dice Teresa, sí. Y ahí, pues... Es que es feo. Es que es peligrosa. Es que es feo eso. Es que es muy peligrosa. Así con el gordito tiene que tener cuidado. Si nunca la ha usado. Pero se ve que sí sabe. Tiene una fuerza. Tiene una fuerza. Ya regresamos a la cabeza. Ajá. Es cierto. ¿Ya casi? Ya casi le da. Es que tiene... No tengo fuerza. ¡Ese es para hombres, mo! ¿Quién? ¡Ah! De emocionista. ¡Para hombres! ¡Para hombres! ¡Para hombres! ¿Es que? Ya le pasó. Es que si estás enamorado. Dice que... Ah, pues sí. Estoy enamorado. Que si estás enamorado, que te distraigas. Dice. Es que mira, si te hubiera enamorado, hasta Felija te hubiera enamorado. Ajá, exacto. Pero es que yo siento que las dos cosas se te han juntado, siento yo. No, no las dos cosas porque yo no... O sea, yo no tengo una mala amistad con la mona. No, no, obviamente que no. ¿Y cómo me voy a enojar yo para que me moleste? Es así, cierto. ¿Cómo me molestar yo? Porque me digan, mira, voy a estar con la mona. Y si es mi pobre amiga y si la has tomado como... ¿Ha puesto la enamorada? Sí, digo, yo como que... ¿Cómo me va a molestar? Obviamente. Al contrario, yo me debería sentir mal porque todo el ganado de ella se está yendo. Ajá. ¡Pensiva! 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 Pienso que sentiste malo, enojaste un ojo fuera para vos. Ajá, porque la mona es lisa y eso lo sentí. ¿No crees que te iba a decir? No, yo también así pensé que iba a decir. No, 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 no. Eso te iba a decir yo. Por eso también. Me diste la tuya. Feliz para que me estuvieras modiando con ella, va. Ajá. Con la Nayeli no, pues. No, pues a mí me da lo mismo, pues. Pero eso vaya a mí también. Y como aquí me afecta a mí, ya estoy acostumbrada a que nada, no, que cambie. Mi mamá y todo, me quieran hacer sentir menos como mujer que soy. No, pero es que por eso los comentarios no. Es que no te digo de menos. Es que no te está deseando de menos. No te está deseando de menos. Porque está diciendo que como aquella es un lujo y que conmigo no. No. No, no dijo. No se refirió a eso. También dijo que fue a un llano. También. Ajá. Que ya no bromea. Que ya no es con vos y no te es con la mona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Es que por la motosierra y por la máquina no se escucha bien. Usted también dijo. Ajá. O sea, no me siento mal ni nada de eso. No es que me saco y yo digo. Me alaga por eso. Me sintiera halagado por eso. Ajá. Pero si fuera por eso. Me alaga por eso. Porque también dijo así. O sea, también dijo usted. Es cierto. Ah, es que era mal. Ah. Mami. No. No. No, no hacía un vecino. Pues no, no. Dos mujeres y una madre. Imagínate. Y ustedes... Ah, no. No voy a hacer rama por acá. Sí. Huelas. Qué chido. Creo que no eran personas y pues, imagínate como ahí negaron así. Ajá. Es que no se va a hacer todas las cosas, ¿cómo vas a decir así? Pues sí, mi amor, le va a tomar una mujer, ¿no? ¿Me molesta? ¿Y yo qué digo? Sí, digo yo. ¿Y una vez aceptarlo ya? Sí, 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 ya sabemos que sí. Pues sí, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Solo porque la nueva le dijo niña. ¿Ah, sí? No, pero lo entienden, no fue por otra cosa. No, pero le dijo a ti. ¿A vos? Ah, pero fue por otra cosa. Ah, la ropa. Pero ahí le mostró que el sueldo también te lo va a hacer. ¿A quién le va a hacer más? 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 Yo no le creo a nadie. Sí, yo no sé ahí la cosa. ¿Qué es eso, chiquillo? pero pasó más media hora hablaba, hablaba hablaba no, esta es la norma mira, la norma trae algo conmigo no sé que era, pero si haces algo conmigo ahí no se yo ahí no se yo, muchas veces preguntamos gracias que ha pasado Johnny, que nos cuenta? no, no más, seguimos hablando del diablo, mientras estamos nosotros allá hablando ya descubrimos porque está mal porque no está mal es que esa moto no nos escucha bien nos contó que dice que anda mal porque la mamá ya tiene días o sea, la mamá le contó vaya, que la mamá le contó a él de que ya solamente le han dado como dos semanas para que se salgan de la casa donde están viviendo ahorita en la barra y tiene razón porque la casa allí o sea, donde uno alquila pues y para conseguir una casa en la barra es bastante difícil y por eso es que nos dijo que anda ahí como camarón no cree si es un problema pero como es eso? pero la cara del diablo no es eso